A ver si ya no vuelvo a ser el ridículo. Lo primero que se escucha es ábrete la pricha, ábrete la pricha con las manos. Entonces, mandas un mensaje confirmando que sí se escucha que dije ábrete la pricha. Bueno, estaba diciendo que para... que este es un boceto muy simple, es algo muy vago, no es nadie en específico. Pero es un... es un varón. O al menos así se identifica mi personaje. Si yo quiero hacer, por ejemplo, que tenga este peinado hipster que es un partido ondulado hacia acá, tengo que tener en mente que la dirección es esta. ¿Sí? Esta es la dirección del cabello de mi personaje. Decía, puede partir de aquí y hacer esto y encontrarse en este punto para que se vea abultado o como lo prefiero más yo chinga tu madre es empezar con una onda a partir de aquí. Es como yo hago este tipo de peinados en los chavos. Entonces, a partir de aquí ya empiezo a abocetear. Ay, ahorita me había quedado muchísimo mejor. ¿Cómo quiero que quede así? Voy empezando a hacer estas líneas que te digo, estas líneas que me definen hacia dónde va. Hacia dónde va el cabello, hacia dónde va el cabello. Y estas van hacia atrás. Hacen esto. Si tú lo quieres hacer más abultado de aquí puedes hacerlo que parte de aquí que vaya hacia atrás que tenga un partido por la parte de adelante. Picho porro chillón. Puedes hacer chinga tu madre chavos. El punto es este. Ya de aquí depende si tú quieres que esta parte la tenga como peinada con con gel. Esta parte de aquí. O que se vea como que tiene rapadito. No sé, así. El pelo muy corto de aquí. Se rapó y apenas le está creciendo. Sí, pero no es nada de el otro mundo. Digo, son ondas muy simples. Es en el caso de pues un cabello ondulado. Si fuera por el... chinga tu madre. Si fuera por ejemplo un cabello más este... chino o más rizado corto lo que hago lo que hago es trazar primero qué volumen quiero que tenga. Entonces yo quiero que tenga este volumen y a partir de aquí me voy. el pelo chino no es tan así es más como como ese tipo de de trazos. Todos los trazos que van al aire y se entrelazan entre sí. y me voy siguiendo mi trazo que ya que ya hice. con la parte de aquí como le hago hago esto aquí se junta el cabello y aquí vuelve a salir hacia el otro lado pero no voy a tallar lo volteo para seguir teniendo mejor manipulación con el el mouse el dedo el lápiz quiero que tenga el pelo largo aquí cruzando por encima de la oreja lo hago estas honditas que se vea con volumen que el cabello está chino si te das cuenta no es como un trazo súper definido son trazos muy al aire así como lo estoy haciendo ahorita así suelo hacerlo en en otros dibujos como por ejemplo este está aplicado exactamente lo mismo si no lo pinta mal porque está oscuro que te oiga madre este es el mismo tipo de de trazos son los mismos trazos estos trazos son los mismos acá si te das cuenta no hice mucha línea de hecho son líneas muy huevonas muy flojas aquí lo que hace todo el jale es el coloreado más que nada los coloreados son aquí los que hacen el jale pero es exactamente la misma forma que te estoy poniendo acá es exactamente la misma forma en que yo manipulo el cabello la forma en que está aquí en bocetos muy huevones este está acá lo que te decía la barba puedes hacerla con puntos esto lo puedes aplicar en la parte rapada de aquí te digo es bordarte un un estilo o sea no no tal puede ser muy definido como puede no serlo pero te digo todo parte de una línea una línea aquí ¿cuál es la línea que yo sigo? esta estas son las líneas que yo sigo está agachado está mirando su rostro hacia abajo su cabello va a ir en la misma dirección la parte exterior si no hace viento si está en un ambiente estático para que se vea alborotado son líneas hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo acá es esto que te dije darle un volumen previo al cabello de mi personaje si es que lo tiene chino si lo tuviera largo y chino se haría lo mismo y se sigue el mismo patrón así puedes aplicarlo para cualquier estilo para cualquier tipo de cabello si tiene el peinado como Katy Perry en 2017 si tiene el peinado como Dua Lipa pues pues Dua Lipa que tiene el pinche cabello así la morra o sea lo trae pelón así y luego hace este pinche cabello pero ¿cuál fue mi línea? esta fue mi línea esta fue la línea que seguí esta fue la línea que seguí y después el degradado de tamaño de línea hacia arriba o el aumento hacia abajo como quieras verlo ¿no?